El gran valor de las pequeñas cosas es la conferencia que hoy ofrece la Asociación Torralbarrana en este claustro, el claustro del Museo de la Colegiata de Santa María la Mayor de Calatayuz. Un museo con mucho arte, con mucha abogación aquí en Calatayuz. Y hoy Sergio Sebastián Franco ha querido venir hasta aquí para impartirnos esta conferencia. Les recuerdo el gran valor de las pequeñas cosas. Como siempre, es una conferencia organizada dentro del ciclo de Incladustrados por la Asociación Torralbarrana de Calatayuz. No se pierda nada y bienvenidos. Sean bienvenidos al claustro del SIGME y me ha apreciado en Santa María la Mayor de Calatayuz, patrimonio de la humanidad. Desde la Asociación Torralbarrana nos complace a presentarles una nueva actividad dentro de la programación de Incladustrados para 2017. El gran valor de las pequeñas cosas. En esta ocasión, asistiremos a la asociación de la naturaleza o de las propias culturales con la arquitectura. De qué forma, pequeñas intervenciones llevadas a cabo de la mera funcional, desde una de las siete años superiores, engrandecen un entorno y ayudan a descubrirlo, convirtiéndose en un auténtico placer visual y estético para el espectador. Tarea propia es esta de los arquitectos, por lo que hoy contamos para que nos ayude a entenderlo con la presencia de Sergio S. Bastián. Quien en menos de 20 años de actividad ha valorado de personalísimas e innovadoras actuaciones en nuestra tierra, dejando excelentes muestras de su sabedad. Que alguien tan reconocido y galanturado tenga la amabilidad de acceder a colaborar con esta o esta asociación, pone de nuevo en esto la generosidad y el sentido delante que sin duda distingue a este destacado profesional. Sergio S. Bastián es arquitecto desde el año 2002, doctor arquitecto desde el 2006, por la Escuela Técnica Superior de Cultura de la Ley. Es un escuelo asociado de proyectos arquitectónicos de la Universidad de Tarabón. Posee el trofeo Ricardo Montalena 2020. Es medalla de oro, premio, dono de un estado de conservación 2014. Tiene el premio de arquitectura con ella 2016. Y un elevado de números prestigiosos y relevantes galatones a nivel mundial, que omito lo que me resulta muy dificultoso pronunciar. Además de haber sido jornalista y seleccionado en diversas convocatorias y adquisitados premios, también en el premio mundial, como la mención especial, premios utopia a partir de Europa, no solo en 2014. Entre sus principales obras se encuentran la ciudad de la Justicia de Zaragoza, el Palacio de Justicia de Huesca, o el plan director para la rehabilitación del Palacio de la Audiencia de Zaragoza. Además, es crítico colaborador en CENDA Libros. Y lo más importante, es vilitano de pura cepa y presume de temer esa suerte. Ha elegido trabajar en su tierra y está comprometido con ello. Por eso no pudo ningún momento en colaborar en esta asociación con la que comparte las mismas pasiones, por no hablar de los brazos de entrañable amistad que nos suben con él desde el tiempo. Es un placer, un honor, Sergio, tenerte aquí. Estamos muy sinceramente agradecidos. Y a ustedes, darles también las gracias por su asistencia y desearles que simplemente sea su asociación. Tiene la palabra Sergio Sánchez. Buenas tardes a todos. En primer lugar, un agradecimiento a todos ustedes por adquirir esta convocatoria a los TAS, se venían, a los TAS, se venían, a los TAS, se venían, lo hacen porque tienen mucha vocación o porque se entía de que se te invita a hacerlo. Entonces, aquí va mi segundo agradecimiento muy especial. A Rosa, a Luísma, a Miguel, a Pepe, una asociación de la Torre Iparriana, la cual yo creo que, yo estoy muy agradecido, pero yo creo que el agradecimiento tiene que ser muy colectivo, parte de toda la comunidad. Bueno, la labor extraordinaria que hacéis, absolutamente desinteresada, vuestro impulso, vuestro aplicar de continuo, mantener el impulso de la cultura de la que yo hice, no es agradable. Y, en ese sentido, no me puedo negar, ni ahora ni nunca, a cualquier ofrecimiento que me ha hecho. Muchas gracias. Bien, en segundo lugar, quería agradecer también a otra cuestión muy importante, la puntalosa, es la posibilidad de comunicar y hablar sobre arquitectura. Yo, personalmente, los que conocen saben que pienso así, que los arquitectos cada vez estamos más descompetados de la sociedad a la cual tenemos que servir. La única manera de devolver esos lazos, esas conexiones, es, yo creo que desde la comunicación, es la base de cualquier sociedad sana. En este sentido, poder aprovechar esta oportunidad, para diseñar algunas de las obras que vamos a mostrar, tengo aquí en la presentación de este equipo, que estoy en la presentación de esta mesa, en la presentación de Juan Pablo, aquí es un plan que hable en muchas peleas, proyectos, proyecturas y tantos otros que nos han ido acompañando. También estoy hablando en nombre de todos ellos. Bueno, yo creo que lo que compartimos, desde luego, es una pasión por lo que hacemos, por la arquitectura, es un amor infinito por nuestra tierra, cualquier trabajo, cualquier evento, cualquier conferencia, y nuestra tierra tiene siempre un valor en el herido. Y, desde luego, este apego al lugar, creo que puede ser de alguna manera latónica, que podría definir nuestra obra modesta, desde luego, a sus desperfectos, a sus desajustes, a sus errores, con algunos logos. Pero, bueno, como dominado, yo creo que es muy interesante esta idea de la ley, de los valores, de la causa y lugar. Voy a hablar de valores, y valores no quiero tampoco entrar en una discusión, aquí ahora sobre la psicología, en una clase de la psicología, está fuera de lugar, pero sigue como valores, creo que es interesante, señalado sobre las cuestiones, porque el valor es, de alguna manera, es esta cualidad, de la humildad, que hace que algo sea significante para nosotros. De alguna manera, es una proyección, que hacemos sobre algo, de unos criterios, que pueden estar consensuados por una comunidad, o bien nacer de la particularidad. Ahí es donde entra la principal hipotermia de los valores. Esa cuestión de la inteligencia entre los objetivos y los objetivos. Nosotros, como arquitectos, intentamos siempre trabajar con tantas otras profesiones en la vuesca de estos valores, como los condicionantes, para que abarcar un proyecto. No nos gusta elaborar proyectos desde la nada, siempre necesitamos algo, una movileta, de poder apoyarnos. Y de alguna manera, son estos valores que vamos a significar. Bueno, este cuadro, yo me supo también en homenaje a Mariano Rubio. Este cuadro se llama Vista de Carta de Ayud desde el Barranco de Sol. Es lo que yo tengo adelante de mi mesa de trabajo, que veo en todas las mañanas. Es un recado, hicieron mis caminares, cuando me convertí en doctor, muy bien embarcado por el marco iris, por cierto, es una pieza que aproximadamente mide 60 centímetros por 40, pero para mí tiene un valor estadounidense. de alguna manera mi referencia es lo que me ata, me indica el origen de coordenadas. Esta ciudad fantástica, todos los que estamos aquí y yo lo llamamos, fundida con su terreno donde la arquitectura se ha sabido resoldar. A veces en las cosas más sencillas de la vida hay una forma extraordinaria, hay algo que nos confunde. A nosotros nos gusta siempre resumir los problemas a cuestiones que entendemos, a cuestiones cercanas, a cuestiones próximas. Para mí en este cuadro no tiene por qué ser varios. Esa saludos mucho. El valor está, hablando de pintura, en los cuadros de Hopper, en las acciones patricianas, en el cuarto de una compañera del colegio que tenía una cosita de Snoopy que ponía la felicidad de estar en un plato de baratas finas. Bueno, todo eso son cuestiones que todo el mundo entiende. No son muy profundas las obras extensas, sin embargo, a todos los carros. El resumen de horas que voy a hacer, yo tenía esta foto por ahí dando vueltas. Es una foto de un artista americano que se llama Richard Ruh. Se llama El Carime y Papu, una línea hecha por el cariño. De alguna manera, este tipo de charlas donde uno tiene que resumir varias obras, tiene algo de esto. Uno no sabe si esta línea es la que ha hecho lo que va por delante y tú le sigues o es la virtud de esto cuando te das la vuelta. De alguna manera, esta charla y preparar todo este conjunto de obras nos ha servido no para ver tanto el resto que vamos dejando, sino yo creo para saber dónde estamos y ver todas las trayectorias, todos los bravoces que nos han traído hasta aquí. Richard Ruh decía una cosa muy bonita que era que la naturaleza produce un aspecto sobre mí que yo sobre ella. Esta cicatriz, este paso de la gente con el tiempo, la hierba que se verá lo apuntará o se va a tocar como una cicatriz. Pero de alguna manera nos ayuda a relativizar el valor que tienen las actuaciones, las intervenciones que nosotros como arquitectos o como personas desarrollamos sobre el medio. De alguna manera el único valor inmutable que hay en el medio o en el hogar es el cambio, es una carboja. Así es como normalmente encontramos en el hogar con la suma de un extracto natural de una acción del hombre de una actividad desarrollada. ¿Qué es más importante en esta foto? De alguna manera la suma de todos ellos. Entramos aquí en una cuestión más compleja que es que cuando tenemos que trabajar en árbol el valor no es algo muy definido, no es algo muy claro sino que responde a múltiples lectoras atencionales. Nosotros en el estudio como filosofía tenemos un reto que es si podemos intervenir en la gran escala con pequeñas intervenciones con pequeñas actuaciones. De alguna manera la gran escala necesita un gran espacio pero también un gran tiempo un gran presupuesto. Cualquier gran momento de los que sabemos que se desarrolla o el diálogo y se pretende desarrollarlo requiere unos desencursos extraordinarios unos plazos extraordinarios. no se puede repetir todo esto no se puede actuar con actuaciones más pequeñas más cercanas que todo el mundo entienda para producir elementos más dinámicos. Bien en este pequeño álbum yo creo que no se ha muy bien partimos de algunas de las actuaciones que hemos hecho en la escala de pequeñas piezas a intervenciones lumínicas la ciudad de la justicia comenta Rosa el parque de la está por ahí detrás concurso que lo ganamos tiene 130 hectáreas en todos estos proyectos hemos trabajado de la misma manera con la suma de pequeñas actuaciones de cosas reconocibles para el ciudadano de alguna manera es la revolución que estamos proponiendo nosotros desde nuestro campo de la arquitectura que nos ha producido en otras disciplinas anteriormente en la pintura la cultura impresionista fue la salida del pintor a la naturaleza la que demandó una serie de herramientas más ágiles de pintura trabajar con puntos trabajar con líneas con manchas el olvidar el figurativo y el recorrer a herramientas más sencillas todavía nos ha producido en la pintura nosotros necesitamos operar con herramientas mucho más ligeras que el mero trabajo el mero diseño del estudio de alguna manera nuestra apuesta va precisamente por ahí en la descripción de obras que hemos hecho yo creo que una de las cuestiones fundamentales ha sido que esté encerca pues mira porque con el sentido de la crítica que hablaba antes cada vez es bueno y es muy sano que nosotros simplifiquemos las cosas que hacemos y que se hacen es algo que nos hace mejorar a todos como ciudadanos el problema es un problema es un problema es un problema es un problema de la crítica a las valoraciones más subjetivas como a las cuestiones de gustos yo creo que la crítica tiene que estar fundada y una manera de fundar la crítica es poder visitarla y también poder oír a los autores cuáles han sido los motivos los desarrollantes que han hecho desde el pueblo que eran esas obras a partir de ahí tenemos muchos respuntamientos para poder desarrollar esa crítica entonces estas obras tenían que estar cerca y además tenían que ser obras desafortunadamente desgraciadamente pues a veces cada vez podemos enseñar menos obras se construye muy poco y en España entonces sí que nos parecía interesante que fueran cosas que estuvieran construidas que no fueran proyectos ¿por qué? porque en muchos pasos hay muchos procesos que hacen que en el proyecto a la obra en la realidad postulada se pierda o se paga mucho este es el resultado de una obra este es nuestro objetivo el objetivo de los arquitectos es construir no nos engañemos no es hablar no es la conferencia no es escribir y no es construir bueno dicho todo esto voy a intentar pasar a la pluma a una serie de actuaciones pero creo que lo más interesante es cuidarnos con la estrategia lo que ha ido motivando cada una de ellas y los valores nosotros hemos considerado que eran presenciales a la hora de intervenir y empiezo con dos declaraciones a las cuales tengo experiencia de especial cariño hasta que no hice que está en la roca da lo que es una de las comarcas más castigadas por este modelo tan centralista como se puede decirlo así tenemos en la roca esta gran ciudad que faos todo lo que tiene alrededor para evitar esto para evitar esto de alguna manera se pusieron marchas costales una iniciación turística que pretendía fomentar el turismo como herramienta de apoyo que la gente se mantuviera o que se mantuviera la vida en este tipo de municipios en la roca se encarga hace unos años construir una artesina de autobuses a las afueras de la ciudad es un bellísimo recinto histórico prácticamente declarado con un interés turístico a la vez a la lluvia un casco medieval muy muy definido por toda esta muralla que va a orleando y una zona de extracurros que era precisamente donde teníamos que colocar la mal visita es una situación bastante difícil porque esta zona ya de sánchez de la ciudad ha ido perdiendo la personalidad que puede tener el centro y sin embargo va a ser lo primero que va a visitar mi vista para que llegue esa ciudad de alguna manera lo que quisimos hacer era recuperar todos los valores matéricos vamos a hablar así de la materia de la construcción de la ciudad y acercarlos a este pequeño cabello que aparecía al sur de la ciudad para que si el turista digamos se viese pues casi preparado a todo el ámbito material que iba a escribir posteriormente recogimos en la calidez de la madera los ruedos de todas estas viviendas fantásticas los arfones que sonan sobre la calle mayor la pesante de la piedra de todos estos elementos que se salen hizo y los trasladamos a más abajo bueno al final era una cuestión una construcción muy sencilla una losa subió una losa interior un pequeño barro pero que de alguna manera quería recurrir a esa posición matérica de la ciudad lejos de ella no deja de ser un pequeño pabellón de parque y bueno muchas más cosas esto también es algo bonito cuando a la arquitectura le pasan cosas a quien uno lo espera tiene que proporcionar espacios para que funcionen cosas y dejar que la arquitectura sea su propio camino y que sea ciudadano y que al final se apropie de ella un poquito más tarde y que hemos bueno una obra que es el sol un poco honesta pero que terminamos más tarde este espacio biológico es una obra muy 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 pequeña pero que ha supuesto yo creo que una gran repercusión tanto para la obra como desde luego para nosotros este es el caso histórico de la obra del que hemos hablado antes un caso histórico que prácticamente viene congelado desde la edad media María por ahí no hay nombres de la encogidia se hablaba de una ciudad romana se hablaba de una ciudad romana se hablaba de una ciudad romana de la centífera todo esto era conjeturas que no había ninguna evidencia en el año 2002 la sede de Comarca decidía ampliar la parte trasera de su edificio para construir un abarcamiento y surge todo esto todo esto que es pues es la secuencia centigráfica más completa que tenemos en Caraca en 40 metros cuadrados tenemos restos que vienen desde el siglo XV antes de Crisca viviendas festíberas un tramo de calzada romana impresionante con una serie de villas aparte de una bodega y con unas viviendas bajo primarias el valor aquí no está tanto ni la belleza de estos arqueológicos como es lo que suponían suponían que esta era una de las cinco ciudades milenarias de Aguano hasta entonces eran cuatro suponían que a esta ciudad le dicen que en estos mil años más mayor obviamente la Comarca yo creo que fue el principal digamos que el gran mérito de este proyecto lo tiene esta administración que decide poner este valor en lugar de taparlo que nosotros solemos hacer documentarlo y olvidarlo decide ponerlo valor hace un concurso sus ideas y bueno y cuando llegas a llegar allí descubre esta joya nuestra ciudad construida movillada gastada por el tiempo por el paso del tiempo pero sincera cercana hecha con las cosas del sitio donde toda esa tradición constructiva de las bodegas de la madera de los estilos de las celosías de alguna manera que queríamos que se llegase a reintegrar ese lugar queríamos hacer una arquitectura que fuera muy atenta con el lugar que fuera también respetuosa a la historia del sitio que fuera por supuesto coherente con las necesidades que tenía esta comar que era la de proporcionar unos buenos usos y un apartamento bueno lo que hicimos fue no tanto proponer un edificio sino un modelo de convivencia en la arquitectura y la ciudad lo que hacíamos era construir una gran plaza que tapaba y protegía esos restos arqueológicos y que se desarrollaba en continuidad de estas pequeñas calles laterales que descendían desde la provincia hasta la calle New York y un modelo de convivencia también entre la historia y los modos usos todas estas capas que componen este lugar en el final construyen una suma ninguna de ellas es más importante que el resto todas ellas la suma de todas ellas es precisamente lo más importante de este lugar este es uno de los dibujos del arqueólogo ahí el trabajo fue de Coral no solo del arquitecto sino de ingenieros arqueólogos no ladrones en uno que trabajan en este espacio los dibujos fantásticos del arqueólogo donde de alguna manera va reflejando el paso del tiempo en todas estas capas que han ido ocupando ese sitio volvemos a lo que hemos comentado al principio a uno le da una visión muy relativa de su paso en la historia por el tiempo Mortimer Willen es uno de los palas de la arqueología contemporánea y él decía que los arqueólogos no deben rescatar cosas sino gentes a mí me gusta ir presentes todos los presentes son igual importantes todos los que han basado todo ese sitio incluso el resto al final ese lugar se viene como una suma de momentos de capas que se han ido superponiendo en un mismo espacio donde todos ellos son igual importantes desde esa lectura nosotros planteamos la superposición de todos estos estratos arqueológicos y los nuevos usos y por supuesto esta última cubierta que es nuestra portación la portación del siglo XXI a este lugar es un elemento que en Google protege todo lo que queda en el nivel interior de alguna manera queríamos que también que la arquitectura se renunciara su tiempo es uno de los grandes salvadores que como nosotros hoy estamos en el siglo XXI no en el siglo XIII no se renunciara su tiempo encontrar una cultura que se enterrase en el lugar fuera educada en el siglo fuera corte respetase esa escala y esto yo creo que es lo más importante de este gran proyecto es la ventana que asoma sobre los restos arqueológicos el edificio puede estar cerrado puede estar abierto pero es un gran ejemplo que es la administración que nos dio un punto de valor en estos restos arqueológicos diciendo al ciudadano esto es lo que hay en el suelo que aparece conservador nosotros lo conservamos y alguna de las eran gestos lo que queríamos que se reflejase en este proyecto la historia era el principal material de construcción que teníamos claro no se mete de allí y se encuentra todo esto y bueno la obra no le voy a engañar fue bastante duro muy útil empeñarse mucho yo soy muy árbol es muy cabezón no costumbo mantener las cosas no costumbo mantener los criterios este arco estuvo montado hasta el último momento era un arco que se había obtido que no había corregido estrictamente lo que ustedes ocurría peligro pero salió de esa tierra que formaba parte de ese lugar al final este momento fue muy bonito fue cuando todos esos restos arqueológicos se empiezan a reintegrar en una nueva arquitectura les devolvemos de nuevo una condición que habían perdido pues la condición de ser arquitectura trabajar en una ciudad histórica requiere una elección que se ha llevado a dos años los materiales pero yo creo que lo más importante es tener una actitud ante ellos en este caso la actitud de la idea de la coexistencia y no tanto de la mimesis tuvimos que trabajar con un hormigón superar un agujero de siete metros de profundidad debajo de unos líquidos de viviendas el hormigón se muestra con toda su naturalidad la fuerza la que nos permite contener todos los empujos laterales del terreno se muestra sinceramente el acero corte es un material que se defiende del paso del tiempo con el paso del tiempo construye un avión desde el inicio un óxido que le permite protegerse de las luvas oxidadas nos pareció un material idóneo para esta pintura pintura de ser humano nos permite definir los recorridos reinterpretar elementos tradicionales de forma similar pero singular el vidrio el vidrio que permite reflejar las hachadas en los líquidos que tenemos delante y multiplicar también las reflexiones en un espacio tan reducido como era ese la transparencia de la calle y hacer de la calle entre dentro y interior y afuera por supuesto la piedra tiene un elegido de una piedra extraña esta es la piedra que procede de las rejas de los salados de los campos del cultivo de la loca esta piedra se inclina luego para apuntar la ciudad por supuesto es la piedra que empezamos a poner allí una piedra fantástica pero además tiene una propiedad excepcional es con el red son brillas que se convierte en las escamas de un reptil que permite unos elementos ópticos muy curiosos y la luz la luz integrada con la vibración de todos esos dibujos de las tramas históricas que se han montado antes y que aparece en la cubierta como una excusa para iluminar este nuevo espacio público es bonita esta idea de que la calle se introduce con el mismo material en la sala en el interior como los restos van apareciendo más integrados y también con los nuevos usos la arqueología vuelve a ser un elemento vivo de la arquitectura y no un elemento metido en una vitrina muy congelada y por supuesto la ventana que les decía antes la relación con la calle con el ciudadano con la ciudad de su propia historia estos dibujos fantásticos de la teóloga los cuales no sabíamos muy bien que íbamos a hacer pero yo mencionaba de forma exhaustiva con la barriera extraordinaria luego resulta que se transformaron en el proyecto de museografía que hicimos de este espacio en una superposición en la escala real sobre esos muros de un yo del paso de la historia bien les voy a contar estamos en Caratayud les voy a contar tres trucos entonces hay tres clavas que hicimos en el año 2006 se las voy a explicar yo creo que es la primera vez que explico estas clavas en Caratayud ahora lo digo pero es así bien en el año 2006 el tipo de recargo del ayuntamiento de Caratayud de repavimentar unos espacios públicos otra de las máximas que tenemos en el estudio es la de la arquitectura y por la parte nos piden un rato y damos una nieve nos parece interesante muchas veces reflexionar sobre lo que el cliente quiere y sobre lo que tiene o lo que puede llegar a tener e intentar ver siempre mucho más de lo que pide en este caso hicimos un estudio de estos cuatro espacios públicos que nos habían pedido un pavimental y nos dimos cuenta de una cosa muy interesante que es que en Caratayud los espacios públicos yo creo que esto ya se comentaba posteriormente pero por lo que acaso alguien no no lo ha tenido cuenta los espacios públicos de Caratayud provienen de dos situaciones muy diversas o bien son lugares que se destinaban a una actividad a la plaza de una leña a la plaza de un arbol o bien son vacíos de antiguos bienes desamortizados y posteriormente demolidos en los conventos yo creo que José Ángel Luzay dio una charla extraordinaria este mes de junio sobre esta cuestión muy, muy interesante estos vacíos aparecen en nuestra ciudad como vacíos como restos un poco insolentes donde nadie se ha repito construir donde hemos dejado de alguna manera olvidados por la vergüenza que nos da su origen entonces de alguna manera en esta identificación de valores el paso siguiente era reprogramar estos lugares no era tanto restaurar los valores como hemos hecho en los proyectos anteriores sino casi volver a dar identidad a estos sitios estamos acostumbrados a que nuestro espacio público sirva para todo y para nada para todo el mundo y para nadie de alguna manera había que ser un poco difícil y cual cada uno de estos espacios en función de lo que demandaban empezamos por la plaza prego de Libera todos ustedes que conocen yo no conocía estos dibujos está en la cifra de Santamín de Turs el dibujo de la ecuarela de Carderera de la derecha de la interpretación de la justicia de Miguel un mensaje extraordinario demolida y derivada justo en el arranque en el troque del casco histórico de Mananayud claro estamos en el estado en el que encontramos la plaza había unas plantaciones hay un millario y este caos que se había mantenido de circulaciones de cruces en el paso al antiguo bueno a esta calle la calle de la Rua una calle que en aquel corto se había mantenido una intensa actividad comercial era el sitio donde todos conocimos ya esperábamos a que bajase la gente a que compraba a que quedábamos un sitio con mucha no todos los progresivos son iguales ni todas las ópticas son iguales ven a Federópticos especialistas en progresivos en Federópticos encontrarás Barilux la lente líder en progresivos barilux x por barilux hag no ad e ya bon es oh bueno ya practicado ir con fact い ¡Suscríbete al canal! ¡Te esperamos! Ortopedia llorens arroba ozmail punto com Fabricantes de productos a medida tanto prótesis u órtesis a medida ¡Infórmate! Personal cualificado y la mejor maquinaria para realizar sus trabajos Encuéntrenos en Polígono Industrial Media Vega 2, Parcela 6 en Calatayud También puede encontrarnos en www.aluminiosernesto.com y en el 976 89 55 52 Lo que propusimos fue, aunque el público la acera, construirlo se bien Pero una cosa que era todavía mucho más importante Que era recuperar la memoria histórica de ese antiguo espacio usado que había allí Quisimos recuperar la idea de esta nave central de la iglesia de San Martín Que existía como una alfombra Los presupuestos en estas horas eran limitados Los presupuestos que estaban destinados a repavimentar las plazas Intentamos extenderlo al máximo Pero sí que veíamos que era interesante poder recuperar la idea de esa nave central Mantuvimos todos los árboles, toda la vegetación Construyó su propio espacio alrededor de la plaza Pero de alguna manera queríamos recuperar la idea Casi como un homenaje simbológico De esta rana alfombra blanca Que recuperaba un poco la presencia de este espacio sacro que estuvo ahí Llegamos incluso a parte de un cartel O el cartel lo eliminamos Porque es cierto que llegaba a colapsar aquí No sé, toda esta calle, tapabas y cerrarate Pero sí que se planteaba con un cartel donde se recuperaba la memoria de ese lugar Y donde se planteaba con un plano del casco Y donde había pasado Cosas que eran cuestiones muy necesidades La plaza también era una excusa fantástica para construir un banco de 30 metros de longitud Este sitio donde decimos que funcionaba el lugar de espera como un paso Bien Esta foto me encanta porque tengo un mensaje totalmente igual Con las mismas personas antes de haber realizado el banco Esta El espacio público lo construyen también a veces La imagen que los ciudadanos tienen de él El uso que hacen de las pequeñas cuestiones que hacen que se lo destique El espacio de la plaza de San Miguel El antiguo convento de San Miguel de Murido Y mantener nuestra especie de vacío El territorio que había aquí lleno de coches Bueno, bueno, un columpio, bueno, tal Nos proporcionaba también la lectura La lectura, así, de las De esta idea de las alfombras Los instrumentos de las cartas de Paradaí Se trabajan con la economía Acuidad de alfombras como elementos cotidianos Que todos reconocemos que modifican la cualidad del suelo sobre el que estamos sin alterarlo Que modifican la situación de confort de por encima Se extiende por encima de él De alguna manera estarían de las alfombras un poco inocuas En este caso, poquito astutas también Se colocaron una serie de barcas que impedían que este lugar fuera un aparcamiento Era una de las cuestiones que planteaba el ayuntamiento Pero también, esta cuestión cotidiana y cercana Conozco se más, porque yo era el colegio de un señor que los acaba de pasear todas las mañanas Estar aquí de obra, conocer estas cosas realmente Internecen con modo y conocer Y a quién van destinadas estas cosas A quién van destinadas todas las horas y las dimensiones que hacemos Además de las pequeñas alfombras se construyó esta baratilla Con unos bancos de ordena, ahora creo que los han quitado Precisamente para facilitar ese pequeño gesto de estas señoras Que se sumaban para echar la que venía de compra con la que estaba arriba Esta baratilla, que ustedes se habían preguntado Pero que tenía esos elementos de madera precisamente por eso Nos vamos a la parte de la IOP Miren, esta imagen me ha hecho una especie de ilusión Esta que tenemos a la izquierda Saber hace muy poquito Que Richard Rodgers, el sexo de los grandes arquitectos del siglo XX Él construyó el centro de Pidú, por ejemplo, de Marís Terminal 4 de Barajas Tiene un libro de imágenes de filial Relacionadas con traumas, con geometrías oblicuas Con geometrías ventas, con geometrías curvas Pues bien, una compañera que trabaja en el estudio de Richard Rodgers Monta hace muy poquito esta foto Diciendo que tiene una plaza de la IOP Como origen de inspiración La verdad es que es algo que yo creo que no deja de ser Una cuestión un poco paradójica En cuanto uno trabaja Y vuelve uno para hacer una cosita tan menuda Y de repente tiene la trascendencia que puede llegar a tener Yo creo que de alguna manera Todos nos tenemos que sentir orgullosos de eso En este caso, la situación de la plaza era muy distinta La plaza donde la encontramos así, completamente partida Fraccionada, como ustedes la recordarán Con una calle que daba una vuelta Estos setos para que no escaparan los valores Porque es una plaza donde se llenaba de niños Habían que el colegio de los niños se volvían a jugar Y despertando con las madres El carácter El carácter, esta palabra tan importante De la arquitectura Por lo tanto, era muy distinto de las dos plazas Que hemos visto anteriormente Tenía que ser una plaza lúdica Una plaza para los niños Una plaza donde se afirmase De alguna manera Lo que intentamos poder hacer es Construir un único espacio Propusimos reatonalizar todo esto Al menos restringir el acceso de tráfico Simplemente a los vehículos Tenían que acceder a esos movimientos Pero construir un plano único Y una topografía Un poquito más lúdica Más cortona Que permitiese Que se desarrollase allí Muchas actividades Desde patinaje A los colegios Fue una cosa divertida Incluso construida con las herramientas Que consteñen los niños Esto es un poco más o menos Con lo neónico Que tiene el acero Que no deja de ser El juego de pinta y colorea De los niños Rellenan así Curvas con colores Y con manchas Bueno, al final Insisto en esta inserción Yo trataba de construir Una parte con un carácter Distinto y fundamentalmente Destinada a los niños Y al juego Nos vamos al campo Yo creo que este es El proyecto más maravilloso Que hemos hecho Para el Unido de Cervos Con el que más se disfruta ¿Por qué? Porque casi no tuvimos Que acertar el ordenador Prácticamente todo se hizo a mano De ver, por uno de los artíntices Una persona que nos ayudó Mucho Gerardo Bien Con esta idea De trabajar Como libre De nuevo La comarca de Pantaní Nos acabó De enseñar un prototipo De un mirador estándar Para colocar En muchos sitios Dentro de uno De estos planes De utilización Claro Llegamos a todos los sitios Y vimos Que había cosas Actuarias Mucho A lo mejor Lo más interesante No era poner un mirador Si no arreglar un labrero O arreglar un diacrucis Que sube Del cemité Un mirador Fantástico Y natural Donde prácticamente No hay que hacer nada O poner una puerta En la corruta De las maravillas De Lides Porque la gente se caía Cuando entraba Directamente a las escaleras Por el deslumbramiento Que había en la calle Entonces poníamos una puerta Que se levantaba Y proporcionaba Tres segundos Donde luego Se aclimata Para poder acceder Muchas veces En estas decisiones Esta idea Que está quedada Al principio Las decisiones Que vemos Porque han diseñado Esto así Pues La de cuestiones funcionales Al menos En nuestro trabajo En nuestro estudio Nos gusta que sea así Aunque luego Se convientan En hechos plásticos Bien Volviendo al tema De la marca Yo creo que El resultado De estas actuaciones No solo hay que mirarlo En cuanto Al resultado A las cifras Del turismo Hay que mirarlo En cuanto a un resultado Más inmediato Que es El decirle a la gente Que vive en estos lugares Lo que usted tiene Vale mucho Cuídelo Nos puede parecer Paralógico Pero la gente Sea suave De que viniera gente De otro sitio A decirle Que eso era extraordinario Que no había Nada así Que no había Un castillo Como en el vid De la libera En el vid De Aliza En ese desfiladero En el vía Crocis Hemos comentado Tantas, tantas cosas Yo creo que Ese es el primer Resultado Poder llegar A la gente Que va a estar Viendo ahí Que va a morir De estas cosas Solo De alguna manera Son los testaferros Del patrimonio Este patrimonio menor Que debemos valorar Cuando nos hablan Del patrimonio Y de las visitas Y del turismo Normalmente Nos asociamos Con grandes equipamientos Como este Una cosa extraordinaria Y fabulosa Pero yo también Me gusta defender Que hay otras cosas Menores Que a todos Nos atentan De forma Más cercana Y más atentada Que tenemos A la banda de la esquina Que también hay que cuidar Bien Al final Si que hicimos El prototipo De miradores Que se instalaron En el Google Todos esos municipios Bueno No había Del Nomotipo Que todos ustedes Conocerán En el fondo Era una excusa Geolética Para recubrir A un sistema De piezas Estos miradores Como este Que se instaló En el sol Nuestra criopiedra En el baia Eran Elementos Artefactos Que yo creo Que sin llegar A su condición De artificio Pero son Se posan En el paisaje Pero asumiendo Que lo verdaderamente Importante del paisaje Es el propio paisaje No es que queramos No es que queramos Capturar El lugar Nuestros Arquitectos Sino Modificar La percepción Que tenemos Del lugar Interventarla Con Contenidos Con datos Con una situación De confort Poder sentarnos A visitarlo Pero luego También minimizar Su presencia En el paisaje Pero creo que tenemos Que dejar Una huella Para ser un poco Aposible De alguna manera Esto es lo que Les decía antes Señalar un molino Alinero O una torre O los ojos De la criopiedra Se trata Al final De construir Un nuevo guión Con los mismos personajes De hacer De estos lugares Espacios de contenido Ahora mismo Estoy escribiendo Una cosita Sobre lo que yo llamo espacios De contenido Que son espacios Que hacen que Que pasemos De la indiferencia A la diferencia Yo creo que Con este tipo De medidas actuaciones Que se puede hacer Uno se coloca aquí Y tiene una percepción De una serie De elementos Singulares En este caso Histórico En este caso Silvano La misma Expusa geométrica En nuestro material Nos sirvió Para colocar También unas sombras Unas pérbolas Y una lengua Y en muchos apodos En otros Vamos a colocar También otro apitador Pero dentro Insisto La idea Del carácter Yo he ocurrido En este pueblo Lo conozco perfectamente Para que Una de las grandes Ocas que tenemos En la marca Como tantas otras Carácter de trabajo Me sirvieron Muchísimas cosas Que no conocían En este caso Está Un pueblo De casas arratimadas En esta falda sur Al fértil valle De Imanules Extraordinario El pueblo Recuerda un poco A los otros turistas De Cézanne De alguna manera Llegar a este punto De simbolístico Estimulador No implicaba Una situación tan dinámica Como tenías en los anteriores Pero si no casi Buscaba El sentarse Y contemplar Es pasaje Y el quedarse Ahí O las puertas Así se trabajó Como la construcción De un balcón El balcón de casa Que nos sirva bien Nuestra casa Es en la casa Está ahí también En la que uno se sienta Contempla eso Donde el ciudadano Normalmente tiene Perfección De su escala Del paisaje Esto es un fotomontaje Nosotros queríamos Que hubiera quedado así Por un tema Presupostario No se puede ver Pero si que Creo que es interesante Ver la calidez De la solana En estas tardes En oro Donde yo si que recuerdo La gente pase Estar por aquí Y las señoras mayores Sentadas Puesto debajo del peyón Los que mismos se se van Que uno puede contemplar El pueblo No puede simplemente Pasar el tiempo En una situación Absolutamente confortable Maravillosa Al final El presupuesto Que llegó por eso Una de las nuevas Proyecciones Que tuvimos en este sitio Uno tiene que construir Lo que tiene cerca En este pueblo Las herramientas Las estructuras Las maderas Tenían que llegar Por esa sienta Que había ahí La única manera De llegar a estos burros Son los grandes motores De la construcción De la agricultura En este pueblo Tanto nos han contado María y Fernando Desde la asociación Caravilla Quiero hacer un poquito Una publicación Sobre los burros La perfecta adaptación Del hombre De la naturaleza La naturaleza La topografía El medio Pues bueno Está este burro Y están los burros También que proyectamos Los burros Este lugar Este lugar Bien Les voy a poner Que ahora También Dos viviendas Que acabamos De concluir Muy próximas Y en una situación Yo creo que también Que entró En el espíritu De esta conferencia Esta es una casa De Maloeta Maloeta está muy cerquita Está escrito Lo que es aquí Debajo de la iglesia De San Acusto Y en fin Caray Casi nada Pues bien Nuestra casa Realmente es Hospital Estipulón Este es el burro Que refugía Todos los barrancos Toda la llevada De las aguas Que tenemos Desde los cerros Del campo Hasta el propio Pueblo En una situación Epícnica Por respecto A la propia iglesia El mérito De esta casa Yo creo que ha sido Insistir En que a veces Los planes Generales Las normativas Las ordenanzas No son los más adecuados Porque se han hecho Desde un despacho En Zaragoza A gente que a lo mejor No conocía el lugar No conocía el sitio Eso lleva un esfuerzo Aterrido Lleva un esfuerzo extra Nosotros de momento Tengo una folla de sobra Para poder seguir Comeriendo estas cosas Pero claro Si yo les digo a ustedes Que aquí en plan general Nos obligamos Tener una vivienda Que decía La planta baja Pascoso En una zona central Tapata prácticamente La iglesia Los ustedes no entenderán Carlos nos mandó En el centro de estudiabilidad Nos mandó Estas fotos Es curioso Porque ese muro Ese muro Que aparece por ahí Aparece que hay una toquesta Era la estructura El pueblo de Manueta En toda esta zona Una estructura de eras De construcciones Agrícolas Vinculadas Al Chillo A Toda esta zona Un poco de periferia Nuestro proyecto Queríamos que fuéramos Por ahí Que respetase Por completo Y que simplemente Colocase una cubierta Que permítese Ver y disfrutar En la iglesia De la iglesia Es la justa Y fina En el fondo de la casera Un mirador También Estamos acostumbrados A subirnos a lo alto Para tener un mirador Pero a veces También desde lo bajo Vemos cosas maravillosas Esta era una casa Es una casa De patios Muy sencilla Organizadas Algunos cuestiones De privacidad Pero que mira Siempre Hacia la iglesia Tan justa Y que tiene también Una visión horizontal A estos patios propios No era una casa No era una idea nueva Nuestros proyectos De alguna manera No son tanto intención Yo creo Como paráfras Podríamos decir Construcciones esas Con la misma estructura De pruebas anteriores De alguna manera Recuperamos Conceptos Recuperamos soluciones De cosas que han hecho otros O de cosas que hemos hecho nosotros Esta es una casa Que está en Torral De Adigota Nosotros De alguna manera Se basaba también en eso Era una casa Que se ubicaba En el límite Entre el pueblo Y el campo En todo este territorio De las tapias De las huertas No tiene sentido Construir aquí Un edificio Con un volumen Muy rotundo Si conozco La transición Que hay entre La construcción Del casco Y el campo La casa Por lo tanto Se escondía Detrás de las tapias Pero que no queríamos En toda esta banda Formándose en un espectáculo Impresionante Obviamente Debajo Tenemos toda esta suerte De almacenes De cacharros De fuentes La altura del muro Nos permitía Que la carroza Se asumase por encima del muro Y tapase Lo que vemos Es que la vida Pase eso De una manera Que siempre se ve Desde el pasillo De la vivienda El cielo Y las montañas De estas pequeñas cosas No les da Que se pase Os voy a enseñar también Otra vivienda Vamos a terminar ahora De la vivienda Y que de alguna manera También Se ve Agarrar al sitio Con otra estrategia Nos estamos cargando Nuestros pueblos Nos estamos cargando La fisonomía La morfología La tipología Que el paso De los tiempos Ha ido Construyendo Sobre ellos Muchas veces Por falta de entendimiento Muchas veces Por falta de tiempo Muchas veces Por falta de años El caso Que estamos convirtiendo Nuestros pueblos En majagotes Y adosados De ladrillo caravista Nada más alejado De la arquitectura Brinácula De la monumentalización De esta fantástica Arquitectura Brinácula Que tenemos Y con un sitio Uno de los grandes Genios De la arquitectura De todos los tiempos Cuando vino por España Pasó por estas tierras Y por tantas otras Y dijo una frase De Chardinian Fantástica Y es Que había Una administración Intuitiva De la belleza Esto quiere decir Que había Una arquitectura Extraordinaria Que se hacía Ser arquitecto Y que era La arquitectura Menor Toda esta arquitectura Tradicional Construida Con las cosas Que tenemos Con los materiales Que tenemos cerca Y sin mucha Rantilocencia De alguna manera Lecigena Conoce usted Los moneros Son estos pueblos Llanos Muy introvertidos Escondidos En las metáplicas Donde los grandes Portones De madera Se esgrada A 45 grados Es la única referencia Que se establece Como el tan exterior La vida se desarrolla En el interior De todas Las tablas Ahí es donde Manece El resguardo Doméstico Aparte De los almacenes Aparte De las coches Aparte Todo eso Pero que usted Hacemos en mente Esta idea De las grandes Tablas Que van conformando La marfología De esos lugares De alguna manera Es esto Nosotros queremos Hacer arquitectura Contemporal No estamos viviendo En nuestra época Estamos viviendo En la nuestra Y la gente Que tiene una casa Aquí Que vive bien Su deput También No quiere vivir Hace 300 años Pero yo creo Que hay un acuerdo Es posible Y estamos Intentando Trabajar Esta idea Yo lo que no era cierto Pero Bueno Buscamos un poco Esa empatía Al final La casa Se escotía Dentro de las tablas Construía Un espacio único Y se conformaba Como Como un pequeño pueblo Todo empurrado Para una de las invitaciones De los niños De los padres Del almacén De los aseos De eran pequeñas casitas Que se iban Incorporando Al espacio Comunitario Que era el salón Era el estudio Y eran todos Los discípulos Que iban Relacionándose Con los patios Exteriores Por supuesto El tratamiento De los patios Nos permite Una gran responsabilidad Desde elementos Muy grandes En los patios principales A patios menores Absolutamente privados Y cargados De intensidad Es donde se desarrolla La vida De las distintas habitaciones Esta vivienda Que ustedes ven En este plano Tan navegada Es una Es un espacio Absolutamente Perpeable Cuando uno Entra ahí Y no ve Nada más Que luz Exterior Es una cuestión Yo creo que Muy interesante Pero desde luego Vuelvo un poco A la idea Desde el principio La resolución De este problema Ha venido De trabajar Con elementos menores No intentar Respirar una vivienda En su intermedidad Como una gran pieza Un gran elemento Un gran objeto Colocado en ese sitio Sino como la suma De pequeños elementos Que nos traen Particularlos De una manera Mucho más ligera Al final Se va a interpretar El sistema De canalones Que la recogida De agua Se definifica No metemos el agua En un tubo Y la llevamos Al saneamiento El agua Que es lo bien preciado El agua Se recoge Las cubiertas Y por estos canalones Vuelan Con unas garbas Hasta estos repósitos Para aprovecharlo Es un espectáculo En esta casa Cuando llueve Si no puedas Quebrar Bueno En el interior Como les decía Son espacios Contemporáneos Muy permeables Donde todas estas Pequeñas casitas Se van incorporando Al espacio contigo Que es el salón Y son todas las zonas De uso comunitario Esto es por petición Y vamos a terminar Ya con Con estos proyectos Bueno Desde hace muchos años Saben De las que yo he dedicado A Y hoy Con el estudo A iluminar Navidad En Madrid Entonces me han pedido Que contar A algún proyecto Voy a contar Solo el último Y voy a pasar Que nosotros Pues casi De puntillas El último No es Lo que vamos a hacer Este año Eso Es secreto Y más que secreto Es que está todavía En 10 meses Y no sabemos Si que no hay Cosa tiempo Pero bueno Desde hace 15 años Presente como un reclamo turístico Esta fue la primera Que desarrollé Hace ya un montón de años Se llama Confetti Yo tengo un especial cariño Porque era un sistema Muy sencillo De nuevo Recurrimos Analogía Las cosas Más cercanas A una plancha De plástico Transparente De color Que funciona de guía Este era el acontecimiento Real de este lado De estas lámparas Y se ponía el verde guía De día hasta el lado De hecho Que se convertía En un gran tapín De colores Donde los niños jugaban Donde los ancianos Conversaban En torno A un de estos círculos Bueno Se trataba de aprovechar La fuente energética Que tenemos Más potente Y más barata Que es el sol Porque no se recometía Una alfombra De colores Un gran disco Que era esta plaza De alguna manera Intentamos Transcribir también Alegría Era el año posterior A los intentados En Madrid Y se intentaba Usar precisamente Este mismo En devolver Precisamente A recoger En la Navidad Este tiempo De reubición Y de gozo Que de alguna manera Todos Nos vuelve a vincular Con el evento Serpentinas Fue Una excusa También Para trabajar Con la filigrana Menuda Del adorno Navidad Número Máscara Y urbano Una serie De cintas Que se acordaban En este lugar Intentaban Construir Una atmósfera Y yo recuerdo Una película De Héctor Escola Que se llama Leval Una sala de baile Donde no pasa nada Sala de baile Los señores Van a mexer Mientras bailan De alguna manera Esa actividad humana Es la que queríamos Recoger En estos lugares En la construcción De estas atmósferas Y ahí surge Guirnagas Guirnagas Es de alguna manera La reconciliación De un ciudadano Con la ciudad Esa ciudad Que durante todos los días Nos estresa Nos agobia Nos mueve Y en esta Navidad Pues en este legal Una gallente Nos seduce Y Nos hace un piño Había un sistema De detención De presencia De esta plaga La que había En cuanto la gente Pasaba por debajo De estos mundos Las luces Se encendían Ese gesto Aparentemente Inofensivo Entrañaba Una cuestión Más de fondo Que era Solitar De la ciudad El pulso Solitar De la ciudad Es son los ciudadanos Es el movimiento De la gente Cuantos más ciudadanos Había en esta plaza Más papadeaba Más viva estaba Era como el antir Ese hogar Transmitido Y convertido En luz Convertido En color La última instalación Que hemos hecho Es esta Se llama Campanas Está en la calle Preciados Tenemos esta foto Porque al fondo Ves ustedes Una pieza Un disco Blanco De color Que miraba Un metro y medio De dentro Es el reloj De la puerta Del sol Del cual Todos nos acordamos Una vez Alcumnicamente Durante Unos doce segundos Parecía mentira Ese reloj De la puerta Presidencial Ese icono Del ojo Alcumnicamente Fíjense Que cosa tan pequeña Y la potencia Que tiene ese elemento En la vida De todos Los que estamos aquí Y todos los que estén Temprano Nos lleva Y es un elemento Muy pequeño Como homenaje En día Y en el pasado En día 150 años Quisimos hacer Una instalación Que parpatease Que se relacionase Con este reloj Con los campanadas Campanadas En el fondo Era un gran pasaje Saben ustedes La calle La gente pasa Desde el Puente del Sol Hasta Callao Aminando las ciencias Bueno Queríamos construir Un espacio Por 20 Un pasaje En un lugar Donde la gente Se quiese algo más De todo este Buenicio comercial Y que además Resolvendiese Entonces ¿Qué hicimos? Que cada hora Todas las luces Se acabasen La gente Miraba para arriba Y de repente Se volvía A titinar El reloj De la Puente del Sol Que estaba al fondo De alguna manera Como extender El eco La resonancia De este reloj A lo largo De toda la calle Bueno La foto Y se me ponen Los pelos de punta Porque Claro No seca Nada de esto Yo creo que Es la obra Que tenemos Que más gente Ha visitado ¿No? Sí que Construirá Esta atmósfera En los pasajes De la luz Conestado Creo que El punto justo Entre educación Innovación De que medir Que hay un calibrar Bueno Las luces Se veían En dos direcciones En tonos distintos Y voy a terminar La charla Con esta foto Esta foto Es la posta Que hicimos Para felicitar La Navidad Y el año nuevo A todos nuestros amigos Desde el estudio Y es una postal Hecha Con todas las fotos Que se fue haciendo La gente Que pasaba por allí Por la calle Preciados Todos esos Pequeños momentos Todas esas cosas Aparentemente sencillas Y significantes Que nos suceden En el día a día Que están Trabaladas de intensidad Desde luego A nosotros Nos promueve El que toda la gente Que pasa por esa calle Se llega a hacer una foto Debajo De una hora Hemos pensado En una mesa En los dibujos Con mucho amigo Con mucho Pero que Que la gente Quiera reflejar Y recoger Ese momento Debajo de esto En la realidad Es que esa Tiene una fuerza especial Y como Que de alguna manera Caos En el proceso Y trabaja Todas esas Con esto concluyo Me gustaría Agradecerles De nuevo a tu De su presencia Y si alguien Tiene alguna pregunta Estén perdido Que responderla Muchas gracias Bueno pues en primer lugar ¿Qué es lo que hemos podido ver hoy aquí En el Museo del Claustro de Santa María? Bueno una de las conferencias Está dentro del ciclo En Claustrados Y hoy Hemos dedicado A la arquitectura Se titula La gran importancia De las pequeñas cosas ¿Quién le ha dado Esta charla? En primer lugar ¿Quién es? ¿Y por qué ha dado esta charla? Pues es El arquitecto Sergio Sebastián De San Franco Es un arquitecto Muy galardonado Y muy importante Y es muy vital ¿Se va a seguir apostando Por este tipo de conferencias Desde la asociación De San Franco? Sí, sí, sí Vamos a seguir Con la Con la programación En Claustrados Siempre que lo permita El tiempo Porque claro Aquí solo se pueden hacer Celebraciones de este tipo Cuando En el periodo estival Porque si no Hace mucho frío Bueno, pues en la presentación Yo se los presentaba Como un arquitecto español Pero tenemos que decirle Que vamos a mencionarlo Y vamos a destacarlo Como arquitecto bilbilitano Hablamos con Sergio Sebastián Franco Que ha sido Quien ha cerrado Este ciclo de En Claustrados Por este año Con el pequeño valor No, el gran valor De las pequeñas cosas Sergio Sergio es verdad Muy buenas tardes Y bienvenido Hola, buenas tardes Bueno, que es para ti Haber cerrado este ciclo Haber intervenido En Claustrados Bueno, pues para mí Es un lujo Venir aquí Venir a mi tierra Venir a Galatayud Que me inviten De una asociación Además tan especial Como la Torre Albarrana Y en un lugar Tan emblemático Como pueda ser este Desde luego Cualquier obra Que pongamos nuestra Que proyectemos Siempre se queda pequeña A la hora de la belleza Que nos rodea Y que tenemos aquí cerca De eso trataba Mi conferencia Sobre saber Ver lo que tenemos cerca La primera impresión Cuando la Torre Albarrana Te ofrece dar esta conferencia En Calatayud Pues desde luego Decir que sí Sin pensarlo Que haya una Gente Voluntarios Que estén moviendo Dinamizando la cultura En nuestra ciudad Que abran el museo Que enseñen Que transmitan Esa pasión Que transmiten Pues es que fue Yo creo que fue Instantáneo Decir que sí Ni siquiera lo pensé Bueno pues ya lo ven Sergio Sebastián Franco Que ha sido el arquitecto Del militano Que ha cerrado Este ciclo de enclaustrados Muchas gracias Gracias Gracias